que lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo acá en la plantilla que le hicimos y ustedes vieron te van a aprender cómo hacerla tienen ahí un diamante como ve que lo que vamos a llegar con esa planta para que ellos vean que lo que a ver si tú vamos uno o dos dejen su like comenten los vídeos suscríbanse hay una cuanta volando mi gente que tumba la no se ha volado ni nada mi gente eso lo hicimos hace un rato heavy si pero todavía no se ha volado vamos a ver qué es lo que está nublado vamos a ver qué es lo que con el diamante batata no hay brisa y sin brisa hola ellos no más tienen que ver la mata que ni se están moviendo o promenio hay como dos volando bueno son iguales se ven como tienen como los mismos colores mi gente se parece que están volando juntas a dos ahí tienen como los mismos colores a cada me dice que son iguales vamos a ver por aquí hay gente ahora que están volando muchas gemelas hay que llegar a ver que no hay brisa batata hay que ver cómo se va a ir no hay brisa mi gente hay que vaciar hoy brisa ya la estamos encampanando mi gente que no hay nada de brisa es como ver que lo que ya está un poquito lejos de nosotros y por la brisa está un poquito débil no hay brisa loco da para caer de nuevo no hay brisa mi gente nada 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 de brisa lo que ya está un poquito lejos pero que esto no hay brisa que no va a volar damos cuidado batata que sea peligroso ahí al fin batata la encampanamos ya está lejísimos mi gente estamos lejísimos estamos con dos por allá está nublado y de todo por eso que yo creo que no hay mucha brisa a por ya no la vieron ya la bien la de nosotros quieren como las ya cuidado quedan paquete lado batata esa gente ya no conoce ya ya saben ya cuáles son los chicos nosotros por lo que veo hay la primera soy cuidado batata cuidado hay la otra está demasiado alta mi gente miren la otra donde está hay mi madre loco hay que ver cómo lo hacemos bueno mi gente ya estamos empaquetado como con un fondo que haya no la puedo ver bien porque ha nublado como a ver qué lo que son parecen como dos negras yo me dicen que tienen diseño pero yo no sé no se ven hay porque hay mi madre estamos 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 en la geo mi gente por lo alta que están tuvimos que arreglar el heavy mi gente va a poder llegar a ellos en realidad de hilo loco el problema este la 3 entonces en realidad de hilo hay mi gente la traemos por el libro la otra también hay si viene por el libro mi gente como a ver qué es lo que es mi gente ahí viene dejen su like comenten los vídeos vienen lado mi gente de verdad por el libro así mismo mi gente ajo like hay que radio que no se queme ninguna para bajar a lado eso eso es eso es mi gente hay ahí viene mi gente lado miren la que me pasan por arriba ya me pasan por arriba pero la otra mueve la otra mi gente miren la que soy que la garran lado agarren los hilos agarren los hilos hay esto es mi gente que hay uno aquí que por lo que mangas miren el hilo miren el hilo mi gente miren el hilo de por dónde viene miren el hilo de por dónde viene miren el hilo están jalando el hilo atrás o qué planta una de mancha loco y la otra y la otra y la otra que la agarrar pero la otra mira la otra y batata eso es mi gente llevando mi gente que es batata se confiaron demasiado fue batata no fue maná en su like mi gente vamos a ver la otra que lo que se parecen mucho a pero te estás hablando el hilo todavía mi gente lo tienen agarrado durísimo lo ven parte sólo de revienta nos revienta los oe y eso es bueno lo partiste como que por lo que bajamos la otra pero son iguales yo no sé quién es que está haciendo ese chico pero la tangación de iguales batata baja la baja la batata pavela ay mi madre mi gente son iguales como ve que fue trae la otra vez nosotros que por lo que bajamos miren mi gente dos iguales dos igualitas y llevan par de días que estamos que nos llevamos las chichigües iguales yo no sé qué es lo que está pasando mi gente pero dejen su like por la de nosotros una gente que agarramos otra vez vuelta más bonita porque esa de mancha tan linda lo que le hicieron bien miren mi gente comenten dejen no saben los comentarios cuál le gusta más de lado porque son tres productos son iguales a dos vienen la inmigente cuál le gusta más de la 3 de en su like comenten en los vídeos suscríbanse activo mi gente vamos a enredar a ponerse vamos a enredar hay una que está desenredando la junta por la paca no por la paca está desenredada esa nueva la que está enredada son de que partir de la cola se desforró la verdadera de nosotros bueno mi gente como que se rompió un lado de nosotros está bien porque matata trata de arreglar bajo dos eso es tiene que partir en la cola obligado para poderla quitar buena ya va eso ella la cola no se está bien enredada se partió mira cómo se parte nosotros compramos cola hoy pero como roja quería no combinar la mandamos moroche moroche la trajo jevis y la cola ya abandonó mi gente en el día de hoy miren la en el clavo la otra la están desenredando ya ustedes saben bueno mi gente aquí está al lado que nos llevamos miren la y 2 igualita miren la y mi gente como se ven en el lado que nos llevamos de su lado y comenten los vídeos suscríbanse le hiciendo plantita loco dos manchitas yo que pensaba hacer una hoy mira ahora como la encontramos pero nada valor para tratar la tumbó ya la encampanada de batata cuidado me quita te voy a decir lo de aquí ese voy a decir lo no lo pueden enredar a nosotros hay que botar ya te encampanada la planta ya vamos campana mi gente ya ya estamos campana ya hay mucha hoy mi gente no sé si la logran ver miren miren dos miren una más para adelante miren otra y miren dos allá arriba el hagiando como a ver cuál le damos vamos a darle la que está en alta batata parece que está nublado que quiere llover hace rato ya dale para arriba batata que ahí tú la agarra ya está lejísimo loco está lejos lejos batata están demasiado lejos yo como que eso como una estrella si no me equivoco no sé pero parece como una estrella bueno mi gente llega como la brisa miren mi cuanta están tirando pila loco y la cabeza una valor que tan lejos loco tan demasiado lejos mi gente vamos allá hay para qué estamos ahí sí ahí sí hay mi madre yo no creo que lleguen aquí mi gente no demasiado lejos loco demasiado lejos mi gente para llegar aquí se soltaron se soltaron se soltaron mi gente ay estamos en el lajeo eso es batata eso es batata voy a ti hay otra vez el empaqueto batata y por la cola se soltan de nuevo no se la quieren dejar llevar mi gente no se la quieren dejar llevar estamos peleando aquí con esa gente y a ver que a ver que se nos da la vuelta ahora sí me ahí se soltó a no por la cola ya sí bueno mi gente ahí viene la trae batata eso es como a ver que lo que yo le dije que era como una estrellita mi gente miren qué onda miren él hay mi madre o la número 3 mi gente la número 3 vamos allá que es heavy eso es el batata vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver a batata, vamos a ver a batata que la trae y la planta vamos a ver que fue lo que bajó batata que fue lo que bajó batata eso es batata llegó aquí esa planta eso es llegó aquí cuál fue lo que nos llevamos, una estrella fue, déjame ver ay dios va a mirar una estrella mi gente y miren lo que es que eso engaña a cualquiera, vira al otro lado menor para que yo la vea qué es lo que vino, mira enséñala y miren mi gente qué fue lo que nos llevamos, la número 3 yo pensé que era una estrella loco pero nada, nada fue un menor que la hizo, está bien miren el hilo mi gente, miren, miren como el hilo blanco se enredona el de nosotros, miren y como quiera vamos a volar a otro, ah pero está por todos lados el hilo, no es un hulto mi gente, estaban demasiado lejos era mi madre, batata eso es, vámonos, vámonos batata eso es de una vez mi gente, de una eso es batata voy a ti batata, vamos, ah no, ya, 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 ya tuya, ya la trajiste ya batata, ya coronamos vamos a ver que es lo que es, a la elemote insano de una vez batata, de que cae aquí miren el hilo mi gente, miren el hilo otra vez, ay coge, agarra, 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 se nos queman el hilo ahí, está bien ahí, ya se quedó, se quedó, ay mi gente, mi gente nos queman el hilo, mi gente, ay mi madre oh, yo te voy a ayudar a buscarla, yo te voy a ayudar, agárreme aquí, agárreme aquí ay mi madre, qué fue lo que bajamos, batata, miren que bélico coronamos, loco, qué loco, cuántas van ya, van cuatro ya que nos llevamos batata está heavy ahí, no se enredó ni nada, la de nosotros, qué heavy, pero se rompió de nuevo parece, sí, pero así se arregla, mira ve batata que tú le haces, enséñale dónde está rota batata, miren mi gente, otro lado se le quitó ahora, el mismo lado se le soltó aquí, el mismo lado mirenla aquí mi gente, la que nos hemos llevado hoy, cuatro plantas, en el día de hoy, ya van cuatro ya, esa está volando hace rato, sabe que tumba la batata, verdad, miren esta mi gente como se ven estas de mancha, ay mi madre, miren para ahí, miren es que se partió de un nudo el hilo, se partió de un nudo, fue el hilo porque se partió, ah mi gente, fue un nudo mi gente, miren, se lo enseña, se lo enseña, se lo batata porque está haciéndole nudo, se partió del nudo de un nudo, con razón se partió ese hilo verde, lo quemaron no fue que lo quemaron, fue que se partió se partió, pensé que lo habían quemado porque se partió está bien ahí, llevan cuatro batatas en el día de hoy no me hagan el nudo, son sencillos, le lo digo den su like mi gente, comenten los videos, suscríbanse eso es, batata, ya le encampanaste, buena vamos a tumbasado, que lo que es, hay otras rojas batatas aparece ahí que está lajeando con una ahí si están lajeando batata, métete en ese guiso involúcrate en ese bollo eso es, a la beti, a loco, hay dos ahí que están lajeando, tenemos que meternos en ese guiso batata, ese verdadero bollo déjame meterme ahora con la beti vamos allá, me metí con la otra hay, entre dos batatas ya hay una cuanta, eh se están lajeando aquellas dos, loco tan alta, loco, tan alta vamos a lajeo, vamos a lajeo ah, pero que están enredadas, ¿cuál es? ¿el lado que están enredadas? ay si, el lado que están enredadas las tres están enredadas del mismo hilo mi gente, del de nosotros de nuevo trata de bajar el hilo para acá el pasito batata, que no se van a dar cuenta vamos a ver, vamos a ver si lo bajamos para bajarse a dos para acá eso es, eso es, batata no lo va a alcanzar, no lo jale tan rápido que se va a quemar van a saber, van a saber lo que tú estás se la van a llevar y la van a jalar y se van a quemar ahí, eso es, batata que están cerquita de nosotros eso es traten pa' que está la batata traten pa' que está está bajita así pero que no la pueden agarrar, no mi gente ahí todavía ay, se quedó en la mata ahora sí está como ay, se soltó, loco miren la otra le dije, mi gente que está como cerca yo se lo dije están como cerca eso es, batata sigue jalando el pasito para que la baje para acá ah, que batata está enredado con otra ahora miren la otra cayó la otra cayó la otra empaqueten esa empaqueten esa eso es, mi gente mangaron una buena, buena, buena vamos con esta vamos con esta ay, que miren están agarrados del hilo de batata ahí ay, mi madre, loco miren la otra miren la otra como está eso es como un abanico ¿por qué la quemamos? no ay, que la están arriando hoy, mi gente batata trata de enredarse la heavy esa estaba altísima ay, que no están enredadas mi gente ya se desenredaron pues ahora sí, mi gente ahora sí, batata ay, bájate el hilo para acá eso de batata bájate el hilo para acá ahí buena acuérdate si la rompe acuérdate si la rompe déjala volar no, recuérdate que el hilo no, no vamos a poner el hilo el hilo verde para que no nos pase lo que nos pasó con la bandera vamos a ver qué fue lo que bajamos vamos a ver enséñame, enséñame dale para allá dale para allá para ver qué es lo que qué fue lo que bajamos ay, bajamos dos mi gente un abanico mírala, mírala del otro lado ponla del otro lado para que le lleguen que es lo que dale su moto insano dale su moto insano pásenme para acá chichigo mamí jala jala coronado mi gente bajamos dos otra vez qué heavy es que no se fijan no se fijan cuántas van que nos llevamos seis ya van seis mi gente vamos a ver cuántas que van enséñale enséñame ayer enséñale para que yo le llegue hay dos oh no me llevó como una cuanta igual es hoy si no me equivoco está bonita mírala ahí mi gente un abanico van seis ya en el día de hoy enséñale la planta porque hay hay una cuanta como que se parecen mucho yo me hallo si esas dos son gemelas mira si pero mira hay dos como dos iguales más si esas dos rojas oh oh pero tenemos suerte para llevarnos las gemelas que heavy tenemos una suerte bacana loco que nos llevamos tantas gemelas pero nada valor dejen su like mi gente comenten los videos suscríbanse no lo olviden activen la campanita notificaciones ay mi madre batata otra vez tan rápido ya la en campanita y de una vez había una y adelante ay ay la pecamos mi gente la pecamos se soltó yo creo que se quemó oh subió subió ahora si batata yo no creo que se sape de esa no ahora si es verdad que no puede soltarse la agarrate demasiado bien por la cola batata eso es la trail la número siete vamos allá la número siete mi gente llegó aquí uff mi cabeza llegó mi gente llegó mi cabeza no sé que está quemado ya tú lo vas a partir de darle no está quemado y entonces y esa onda tan grande que le pusiste a usador ya van siete mi gente por lo que ve vamos a desenredar la batata ayuden a batata desenredarla ahí tranquilito está bien enredada ahí vamos a ver qué es lo que eso es ahí eso es desenredarla ahí la número siete mi gente hay que desenredarla para volarla de una vez que hay una cuanta en el aire que hay que hacerle su viso hay que lajearla de una cuanta que hay en el aire vamos a tumbarla de una vez dejen su like mi gente comenten los videos de eso de batata para que la vuele de una mi madre esa chichigua que nos están mandando loco vamos a ver cuál tú le das batata está lloviendo ya mi gente hay demasiada ahí vamos a ver cómo lo hacemos mira a ver si tú te puedes enredar de cualquiera de esas batatas agarra cualquiera enredate con todas que ya se está peca ahí enredate de las otras ahí batata eso es hay una peca en el libro hay una peca en el libro deja que se enreden las otras eso es batata que tú puedes ya se está jolcada déjala así déjala así ahí ya se está jolcada déjala ahí deja esa negra esa negra déjala ahí trata de las ya con las otras hay paquete otro hilo eso es batata se soltó ya trae esa negra trae esa negra ya hambre tú tienes otra agarrada ahí uff quemamos una mi gente ahí se fue ahí se fue mi gente quemamos una mi gente ya traímos una mi gente y quedaron dos volando vamos a ver qué fue la otra qué fue lo que traímos qué fue lo que traímos Jeremy una negra una negra una negra mi gente ah pero tiene el pendón bien doblado para abajo miren esa mi gente por la derecha por la bien por la bien para que la vean y eso que está ahí qué es un maco quién por qué trajo eso para acá no sé parece que no la llevamos también porque vino sin frenillo ya ustedes saben mi gente cuántas van con esas van ocho van ocho mi gente en el día de hoy y seguimos miren aquella miren aquella como están y aquella lajeando por allá mi gente quemamos una mi gente estaban ahí se fueron lejos ya está bien ahí batata vamos a volar de una vez para tumbar una de esas dos que están lajeando ahí corre vamos a aprovechar la brisa ah pues se desbarató la de nosotros mi gente no no batata ven 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 vuela otra corre no hay mucha brisa corre que se están lajeando cualquiera ven una cualquiera batata que se van a quemar loco las otras volando ahí están para quemarse ayúden a batata esa cola también entre da mi gente ahí mi madre cómo lo vamos a hacer batata hay que hacerlo rápido así mismo una gente que ayuda a batata corre que están lajeando esas dos para que a ver si le hacemos algo esas dos que ya van van ocho ya que nos llevamos mi gente eso es batata que ayuden a batata hay que darle esas dos es verdad traerla para acá traerla para acá mi niño y cómo tú agarraste eso mi niño donde en eso la número nueve mi gente miren la isla que quemamos la trajo el niño que es heavy vamos a ver que es lo que es eso ahora vamos allá batata que yo voy a ti vamos a volar ese abanico ahora que nos llevaron mi gente échale esa batata échale esa batata vamos a ver vamos a ver bélico que bajamos oh miren mi gente miren que bélico mi gente risito abajo y tiene aleta arriba miren aleta como con hoyo mi gente ya se ve que está bien peleada miren mi gente no importa está bien ahí la número nueve la número nueve ya va nueve en el día de hoy ya va nueve mi gente que nos llevamos había andolas y ando ahí ahora que lo que parece que murió una quemaron una fue como que quemaron una mi gente miren nada más queda como una volando y nosotros loco por involucrarnos en ese guiso en ese bollo en ese lajeo ya encampanamos el abanico que es heavy batata está bien ahí vamos a esto vamos a darle a esa la otra está por allá bajote mi gente miren la otra como está estaba lajeando con esa negra mi gente miren ahora para donde va estaba lejísimo loco ya van nueve mi gente que nos llevamos en el día de hoy vamos al lajeo eso es batata dale a cualquiera que tú quieras que hay tres volando ahí hay tres vamos a darle a cualquiera tan bajita batata yo no la veo tan bajita entonces la mande tan bajito batata tan bajito no se la mande para que no te hagan un lío yo no la veo la de nosotros qué pasó se quedó se quedó batata te lo dije la bajaste demasiado demasiado la hiciste bajar demasiado batata la bajaste demasiado se le quitó un frenillo miren aquella cómo están mi gente están lajeando mi gente partió una quemaron una parece si quede aquí manguenla si quede aquí manguenla no lo piensen viene la negra mi gente ahí donde está solita ahora la quieren mandar mi gente joli que peguen esa joli que la manguen esa azul joli que la manguen esa azul para que tú veas por estar lajeando con esa negra que cayó aquí esa yo no sé esa yo no sé de quién era esa no la llevábamos detrás de cámara esa fue que no la llevábamos fue ya tú sabes va nueve mi gente la que está detrás de cámara no se cuenta porque no la grabé que va a tratar de querer va a tratar de hacer demasiado rápido eso en campana la palajeada ay mi madre mi gente miren la isla la que quemaron que cayó aquí cayó un chismas para adelante ustedes saben pero ya van 10 mi gente con esa no bulto traerla para acá vamos a meterla para el clavo vamos a meterla para el clavo ya van 10 mi gente que nos llevamos el día de hoy miren la isla número 10 una azulita chiquita es chiquita así en verdad es chiquita loco pero tiene una pila de diseño tiene mi gente pila de diseño está lajeando batata ya ay mi madre batata te enlaje vamos a baquear a ver si va a verla ya van 10 mi gente en el día de hoy batata dice que está lajeando de nuevo ahí sí le encanta no ahí sí deja que se enrede batata eso deja que se enrede ríale para que se enrede feo la cola ahí 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 está heavy ya ya batata no que va a caer ahí eso ahí batata ahora sí eso es batata que se puede quemar así mismo el pasito para que no se queme que ya la bajaste eso es jala durísimo que están aquí jala durísimo ya eso es mi gente llegan aquí llego aquí llego aquí la planta eso empaquetala eso buena pero que está bien ahí que fue lo que bajamos está bien ahí y esa transparente esa transparente es como una de las que nos llevamos ayer o que lo que déjame ver ah sí una de esas mismas mi gente esa es como de las que nos llevamos ayer mi gente van a ese bélico ahí van a ese bélico tranquilo que ya van 11 que nos llevamos mi gente que el día de hoy está bien ahí me traen el clavo de una bebatata el clavo está que está rebozado no caben ya no caben loco ya van 11 no caben mi gente miren 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 como que está hay una gente aquí que me agarre aquí una gente que me va que el clavo porque no se ven loco hay demasiada son 11 loco que nos hemos llevado hoy hay demasiada loco y mira como la que estaba volando hay demasiada como pero de hecho eso fuiste tú que soboló con los frenillos así para arriba bajaselo de una bebatata es que imagínate esa te la llevaste tú así así fue que trajo los frenillos que podemos hacer arreglaselo tuya para que eso te dé el quilombo eso sí mi gente que ya van 11 que bajamos hoy y una sola pérdida hemos tenido porque se nos rompió la que hicimos la única que hicimos se nos rompió por eso nos dio pila de suerte pila de suerte mi gente que miren el bollo que bajamos ahí hay 11 en chiste 11 me ha bajado hoy mi gente no bulto 11 dejen su like comenten los videos suscríbanse activo ay mi madre batata pero tú la mandaste lejos batata y hay dos que están como lajeando y la brisa cambió cambió para arriba la brisa pero están demasiadas altas demasiadas altas loco ajolá con una transparente no se ve ni mucho porque está nublado mi gente ahí lo empaquetamos por la cola mi gente ahí sí ahí sí ahí la traemos se soltó batata bueno mi gente se soltó de nuevo no se quieren desagarrar volamos una verde ahí porque la otra está dando brega de volar ahí por la cola de nuevo ya ahora sí te empaquetas vamos a ver ahora que se se hace ahora batata que se suelte ahora batata cuidado batata que se pueden quedar batata ponte de este lado batata ay no la veo batata se quedan batata ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene dejamos que la otra mi gente la número 12 mi gente que la vayan a buscar vámonos mi gente la número 12 mi gente la dejamos ahí arriba eso es ya van 12 mi gente ese es de nosotros porque ese está en el bloque ah pero el hilo está agarrado explota se lo quemé ya la quemate ya van 12 esa es la mañana a buscar tranquilo vamos a volar de una vez la planta volarla de una vez den su like mi gente comenten los videos queda otra hicimos que de una transparente mi gente ahí que la vayan a buscar después que esa es la número 12 la número 12 que nos llevamos se quedó ahí arriba tú viste el no tiene su transparente todavía allá viva vamos a ver que lo que mi gente si vuela de una la plantica para ver que lo que para ver si bajamos otra que ya van 12 ya ya van 12 en el día de hoy mi gente miren como está el clavo miren es fulleteado que no cabe una mi gente no cabe una no cabe una hoy están ligados los menores hoy le damos de chichigu a todos los menores del barrio mi gente hay 12 ya van 12 que no hemos llevado en el día de hoy se la van a echar a batata ahora vamos a ver que lo que están desenredando el hilo que está enredado feo vamos a ver si batata en campana esta planta está enredado feo el hilo batata vamos a ver si tú en campana vamos a ver que lo que ojalá que vuele esa plantita de una vez hay alguna de las que no llevamos mi gente que no hacen no vuelan loco dan brega yo no sé como que la abuela esta es la que no está dando brega mira como que se va eso se va ahí mi gente vamos a ver que lo que bueno mi gente hay como una verde pero tiene un chinchín de cola chiquita es como chiquita ver la batata porque se ve que tiene un poquito de cola ah no que tiene un pedazo blanco parece mi gente y un pedazo rojo y un pedazo rojo es que no se veía casi el blanco vamos a ver que lo sé si la tumbamos ah pues la están mandando quieren la cola por poco que la ganamos ah pues la batata la está riendo y es que mala que quiere batata la quiere como quemar batata que la está riendo así estamos en la geo mi gente la tenemos empaquetada por el hilo ya es por el hilo nada más tenemos que empaquetar la E de cabeza para bajarla de una B al bollo pero están cayendo que le están arriando mi gente no quieren que la quememos le están arriando ustedes saben al pasito la empaquetamos ahora si mi gente ahora si la tenemos ya mi gente está demasiado enredada cayó aquí cayó aquí que la busquen que la busquen que la quemó batata la quemó batata cayó allí corran la número 13 cayó en el callejón un callejón ahí batata la quemó la número 13 habían ahí batata te la querían quemar batata le estaban arriando al pasito al pasito le estaban arriando batata eso que es lo que la mangate tú eres un bacano loco tú eres un bellaco tú lo haces bacano eso es que la trajiste dejen su like mi gente otra vez con risito y ya le está arriba pues se está usando eso está de moda ya van pares que traemos con risito mi gente eso está como oh eso es la número 13 mi gente no cabe una en la varilla loco la número 13 mi gente hemos limpiado hoy mi gente ahora tenemos que esperar a ver si volan otra o no sé porque hemos limpiado demasiado fuerte ah sí mira hay una mi gente por allá vamos a ver si la pueden ver mirenla allá mirenla allá una amarilla la ven mirenla allá queda otra mi gente que tenemos que darle pero está lejísimo yo creo que ustedes ven que está lejos está lejísimo mirenla allá pero le vamos a dar preocúpense dejamos de todo esta va a ser la 14 ya van 13 estamos ligados hoy mi gente están ligados toditos toditos tienen chichigo hay demasiada toditos tienen que tener la planta suya no burro el batata no hay nada de brisa miren que onda loco tiene el lilo dejen su like mi gente comenten los videos suscríbanse ya van 12 12 van 13 en el día de hoy y con esta si no la llevamos 14 ay mi madre y tú esas chichigas dejen su like mi gente comenten los videos suscríbanse no lo olviden compartilo con sus amigos ella se ve como queda una de aquí que tú regalaste ella se ve como queda una de aquí una araña una araña amarilla ah pues dale banda de nada fue de un menor de nada fue de tú mismo que se la regalaste un menor no esa fue de la que regalamos entonces déjala tranquila sea una araña la que regalamos